¡Gracias! 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 Bueno, vamos a hacer muchas presentaciones, pero simplemente decir que a la batería, Omar Esquipan. ¡Al bajo y a las botes, Ibarol! ¡Y a las colas! ¡Y a las colas, Bobales! ¡Gracias! ¡L Fuente, este último video se fatores de. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!